Estamos viendo a Fernando Bianco, se están frenando contra Enzo Bulasio en este americano Quijuan, 2 de la tercera categoría, esta es la zona C, está también Fernando Ratti, esperando, ansioso, a ver quién de ellos dos, podrá este primer partido y se juntará contra él, así que los muchachos todavía están en este primer partido, es un solo sol que se juega, con directivo común, así que bueno, vamos a disfrutarlo, vamos a ver quién de ellos se pondrá en estos puertos. ¡Suscríbete al canal! 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 y ah 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 Voy a echar que se le va alarga a Enzo. Bueno, así está Mariana. Nosotros nos vamos a seguir despidiendo de este americano Pillon 2 de la 3ª categoría. Para todos ustedes, informados, Matías Belmás para el circuito.